Buenos días, las 8 de la mañana estamos en Cáceres. Aquí no hemos venido, aquí no hemos venido a pasar el fin de semana, viernes, sábado y el domingo regresamos a casa. Este vídeo viene bien para mucha gente cuando me pregunta, pues si es bueno descansar de vez en cuando, dos, tres días o simplemente que tienes una lesión y no puedes ir al gimnasio, que no puedes hacer tus comidas correctamente os voy a enseñar yo cómo lo hago, ¿vale? Este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, yo me he venido aquí a Cáceres yo aquí no me he traído comida, yo aquí no voy a entrenar, o sea que voy a estar viernes, sábado y domingo sin entrenar ¿Vosotros creéis que eso le viene mal al cuerpo? Yo creo que no. Bueno, de momento me vengo al coche voy a coger la chaqueta que aquí por la mañana hace un poquito de fresquito. Ya estamos abrigados, esto ya es otra cosita. Pues vamos a coger a la familia y nos vamos a ir para el centro de Cáceres a desayunar donde nos encontremos un sitio que esté bien y comamos lo que nos apetezca. Ya os digo que hasta el domingo al mediodía que yo llegue allí a Estepona no hay dieta. Todos estos ratos vienen de lujo. El estar sin entrenar durante tres días, que esto lo hago yo muy poquitas veces, pero para recuperar articulaciones cualquier pequeña lesión o cualquier pequeño dolor que tengas ahí para simplemente darle descanso al cuerpo, al sistema nervioso, viene de puta madre que el lunes lo vas a coger al gimnasio con mucha más energía y en dos o tres días tú no vas a perder ni un gramo de musculo, eso os lo digo yo ni aunque no comas la proteína necesaria. Que va, que va, que va. Esto no funciona así, no es tan rápido, ¿vale? El cuerpo ni en ganar ni en eliminar. Vamos a por la familia. El desayuno. Aquí estamos metidos, fíjate todo lo que hay. ¿Eh? Ja, ja, ja. Madre mía. Algo de esto tiene que caer. Algo de esto tiene que caer porque esto tiene una pinta todo buenísimo. La tarta de queso a mí me espirra. Súper rica. Pero bueno, vamos a por el cafelito primero y después veremos a ver qué nos metemos para el cuerpo. Ah, y la tostada con jamón, eso no puede faltar, ¿eh? Bueno, lo primero siempre, el cafelito. El cafelito no puede faltar, ¿vale? Y nos tendremos que tomar un par de ellos más. Son pequeñitos, pero un par de cafelitos más para despertarnos ya nos los tomaremos. Catalana. Bueno, catalana no. Extremeña. Extremeña que está bueno en Extremadura, ¿eh? Con su jamoncito y su tomate. Y su aceite. Este es lo primero que vamos a desayunar. Luego vendrá el segundo plato, la tartita o lo que sea. Pero primero el jamoncito. ¿Y qué tú qué te has metido? Un sanguimito. Este todavía le falta carne. Ya llegará el jamón. De momento jamón yo. ¡Oh! Tienes que aprender, ¿eh? Vamos a comer. Vamos a comer. La mami también empieza con la catalana porque también es culturista. Su cafelito. ¿Te va a comer algo después? No nos engañe que te voy a grabar. Hombre. Sí, ¿no? Eso es para abrir, para empezar a abrir boca. Ahora tocará el pastelito, ¿a que sí? Hombre, está claro. Aquí tenemos a mi hermana. No, yo no. Ni pastelito ni catalana. Ella nada. Ella solamente café. Ella solamente café. Estamos en iniciación todavía. Este es el postre del desayuno. Después de la extremeña y que se va a meter para el cuerpo una napolitana de chocolate. Después de su sándwich mixto, la mamá que está grabando dice que no quiere nada, que ya está llena. Lástima. Salí con aficionado a comer. Se dediquita el arte. Y yo mi tartita de queso. Una buena, ¿eh? Derecho al bíceps. Vamos a ir, ¿qué, tío? Yo no como, pero voy a tener que comer yo también. ¿Eh? ¿Eh? Coño. Mmm. Ahora que está cojonudo la tartá. Buenísima. Ahora hay que bajar el desayuno. Ya que estamos aquí en Cáceres, aquí he estado yo viviendo, pues, 15 años. Antes de irme a vivir a Estepona. Hasta el 2001. Desde los 13 años, no, 17 años. Desde los 13 hasta los 30. Y la verdad que cada vez que vienes para aquí, te traes unos recuerdos, el verlo todo. Nos vamos a ir a hacer turismo, nos vamos a ir andando hasta la plaza. Hasta la plaza de Cáceres. Y así lo vas conociendo. Tú aquí has venido alguna vez, Iker. Pero hoy vamos a hacer un poco más de turismo en profundidad. ¿Te parece? Sí. Hoy vamos a andar. El gimnasio va a ser cardio. Comer, andar. Comer, andar. Nos vamos a poner pino. Señorita. ¿A ti qué te parece Cáceres? Muy bonita. ¿Te gusta? Hombre. Claro, hombre. La verdad que es muy bonita. Bueno, vamos andando por Cánovas y vamos a ir bajando hasta la plaza, donde está el ayuntamiento. Vaya a ver qué cosa más bonita, preciosa. Y ahí sí que me trae unos recuerdos, porque ahí nos mantíamos unos gotellones. Ya ha cambiado mucho. Ahí es donde tu padre se emborrachaba. San Pedro. Por esta calle ya, cogemos y bajamos a la calle Pintores, que es esta estrechita peatonal que hay, y de ahí derechos a la plaza. Cáceres es precioso, precioso. Tiene mucha parte antigua. Es muy bonito. ¿Tú sabes lo que más me gusta de Cáceres, Iker? ¿El qué? Que aquí te tomas cualquier refresco, lo que tú quieras, en cualquier bar, y enseguida te ponen una tapita. ¿Sabes? Eso está muy bien. Ya habéis desayunado, ¿no? Mira, qué cosa más bonita. Enfoque para todos los lados. Vámonos. Y hace calorcito, ya el sol. Vamos a coger, vamos a buscar un sitio para tomar un cafelito, ¿no? Otro. Otro. Segundo café. Aquí, ¿qué? Aquí es donde venía tu padre a hacer los botellones y demás. Esta plaza se llenaba de gente. Cuando yo digo llenar de gente, aquí había miles de personas haciendo botellones, miles de personas. Antes no era peatonal. Antes aquí se podían meter los coches y se llenaba, pero hasta la bola de gente. Cáceres es una ciudad universitaria. Hay muchísima universidad y, por lo tanto, muchísimos estudiantes que aquí, los fines de semana, esto era una locura, ¿eh? Una locura. Vamos a buscar un sitio para tomar un café. El ayuntamiento. El arco de la estrella. Hoy, porque no hay muchas ganas de andar por aquí, por la parte antigua, pero subiendo por aquí, por el arco de la estrella, accedemos directamente a lo que es el casco antiguo de Cáceres, que es precioso. La iglesia de Santa María, que está detrás y demás. Aquí hay muchísimo turismo. Anoche estaba esto de gente a reventar. Claro, también con las procesiones y demás. Vamos a subir un poquito por arriba. Venid por aquí. Ya que estamos aquí antes de buscar un sitio para tomar un café, vamos a ir a la iglesia de Santa María, a San Jorge, ¿vale? Y vais a ver, vamos, lo monumental que es Cáceres. Aquí se han rodado muchísimas series. El arco de la estrella. Este es el arco de la estrella. Y vamos derecho a la tercera de Santa María. ¡Qué buen día! ¡Qué buen día os habéis buscado, eh! No se han rodado aquí series. Bueno, ¿cuál es la del dragón? ¿Dragones? ¿Cómo se llama? Juego de Tronos y la Casa del Dragón. La Casa del Dragón. La segunda temporada se va a rodar aquí algún capítulo que otro. ¡Qué calle! ¡Mira ahí! ¡Grande, eh! ¡Bonito, eh! Por aquí tiramos ahora a San Jorge. Yo por aquí me pierdo ya. Antes me lo conocía, es inquietito. Ahora ya me conozco lo básico. Esto no cambia. No, no, esto no cambia. Esto no cambia. Lo que ya no me acuerdo. Lo que ya no me acuerdo. Aquí se han rodado también muchas películas. ¡Bonito, eh! Eso es, justamente de toda esa esquina, la plaza de San Jorge. Ahí va a ir a beber a San Jorge con el dragón. La estatua. No me creéis que por aquí no se queman calorías, eh. Esto es un cardio bueno. ¿Tengo alguna pose por aquí? Vale. Pues esto es la plaza de San Jorge. Mira. Y aquí tenemos a San Jorge con el dragón. Parece que está uno... Bueno, esto es una ciudad medieval. Se transporta uno a los años Catapum. ¡Qué guapo! Precioso. Precioso. Si alguna vez os acercáis cerquita de Cáceres, no lo dudéis en venir y visitarla. Porque ciudades como Cáceres hay poquitas. Patrimonio de la humanidad. Este es el jardín Cristina de Ulloa. No es que me lo sepa de memoria. Es que lo pone ahí arriba. Pero sí, eh. Sitio bonito. Precioso. Oh, aquí me siento. Bueno, Ike. Cuéntame. ¿Qué te parece, Cáceres? Muy bonito. Es precioso, ¿verdad? Aquí puedes hacer turismo, andar, ver todo lo que... Aquí salen fotos, vamos, 500.000 fotos, 500.000 reportajes, lo que se puede hacer por aquí. Y sitios de comer. Y demás, luego nos vamos a buscar un sitio al mediodía para comer. Hoy vamos a intentar comer bastante bien. Carne, cositas ricas. Ya está bien de tantas hamburguesas. Yo no fuimos al Goico por la noche, ¿verdad? Tú disfrutas, eh. La verdad es que sí. Napolitana va a desayunar, Goico por la noche. Hoy sí. Vamos a intentar comer un poquito de carne. De mientras, turismo. Mami. ¿Tú le ves el fondo al pozo? Sí. No, nos di la verdad. Antes le has dicho que este pozo no tiene fondo. Antes no. Yo dije que no tenía fondo, pero ya pasó más. Ya, sí, ya lo ves, ¿no? Digo. Y además, va para adentro. Va para adentro. Claro, pero tiene fondo, cojones. Mami parece un topo. Ven menos con gatos cayolas. Escúchame, una poza ahí. Una poza ahí. Ven, ya. Se te va atrás, se te va atrás. Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. ¿Eh? Los pantalones no me los bajo por respeto. Papi, ¿qué te pasa que respiras mal? ¿Qué vas? Voy de puta madre. Se nota. No creas las putas escaleras que hay por aquí, chiquillo. Madre mía, las pendientes que hay. Le quedan unas pocas más. Necesito una Coca-Cola fresquita. ¿Y qué? Mira, aquí tenemos una barandilla que está hecha para culturistas quemados. Para ti, la especial. Para mí, la especial para mí. Culturistas viejos ya. Que necesitamos ya agarrarnos. Un día. ¿Tú vas bien? Sí. Joder, la puta de da lo que hace. Me dejamos porno. Madre mía. Pero enfoca para arriba que esto es muy bonito. No me enfoque a mí nada más. Esto es precioso. ¿Eh? Mira, palomita. Nosotros nos estamos metiendo por aquí, por las calles. Que esto, la parte de abajo, sí, me acuerdo yo. De todo, pero por aquí no sabemos ni dónde estamos. A algún lado nos andremos. La palomita descansando. ¿Eh? ¿No te sabías todo? No, todo no. ¿Eh? Este es un pichón, esta huele a poco. ¿Eh? Chocito. Ay, no llega. Ay, la pobre. Aquí hay que ir para arriba que te caga una paloma rápido. ¡Papá! Mira, 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 mira que ya. Mira que estrecha. No, no lo metía. A ver, aquí. No, ve. ¿Sabes? Coca-Cola fresquita. Me hace falta. Digo a tomar un café, pero digo, la Coca-Cola fresquita me viene mejor. Ahora, yo aprovecho con la Coca-Cola. La mami le da más a las torrijas que la bola de la tucha. No, por Dios, no. Qué rico está. Madre mía, me mira, ¿eh? Yo no sé, si perderemos un kilo, ganaremos tres este fin de semana. El lunes cuando nos pesemos lo veremos. ¿Quieres, Iker? No. ¿Quieres? Iker, la pechada anda que nos está podando hoy es chica, ¿eh? Joder. Cuando estoy en el gimnasio gasto menos calorías que andando por aquí. Desde la parte antigua, ahora estamos en el nuevo Cáceres. Esto es el nuevo Cáceres. ¿Vale? Y ahora nos vamos al centro comercial, Ruta de la Plata. Ahí vamos a por un poquedillo algo, a comer algo. Y a ver las tiendas. Vamos a ver si nos compramos alguna camiseta o algo. A ver si María Jesús también quiere algo de ropa. Bueno, ha echado un vistazo. Uf, llevo ya los pies quemados, quemados. Vámonos, para adentro. Bueno, pues estamos aquí en el centro comercial. Lo hemos metido adentro. En las tiendas no hemos visto nada, pero sí, aquí hay pinchitos, pinchitos, pinchitos. Bueno, que alguno habrá que comer antes de ir a comer. Estamos haciendo tiempo para ir a comer. Todavía nos faltan una hora y media. Vamos a tomar algo. ¿Quiere algo? ¿Una torrija? ¿No? Está llena de crema. Yo voy a ver lo que hay. Algún pinchito me tengo que comer. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Fijaros. Montaditos, sobrasada con huevecitos. A mí me va mal el tema de la ensaladilla rusa, como hay por aquí. De estos. Y con jamón, qué rico. Un par de ellos me llevo. Ensaladilla rusa, con dos huevecitos pequeñitos. Un pimiento del padrón. Un filetito, este es caliente. Filetito de cerdo con un poquito de queso y jamón. Supam. Y a comer. Yo ya con agua. Agüita. Ella su Coca-Cola. Y que su agua. Ahí sale mi hermana la otra Coca-Cola. Yo ya agüita que ya con una Coca-Cola tengo de sobra. ¿Y qué? ¿Qué es lo que nos queda ahora ya? Comer. Comer. Llevamos, mirá, son las 2 y 10. Desde las 9 de la mañana, dando vueltas. Yo no sé ni los kilómetros que hemos hecho andando. Hemos estado para arriba, para abajo. Ahora ya vamos a comer. Y después, a descansar un poquito. Vamos a descansar un par de horitas. Porque esta tarde va a haber sorpresa. Nos vamos a ir a otro sitio chulo. ¿Y qué? ¿Tú has estado alguna vez en Trujillo? No. ¿No has estado en Trujillo nunca? No. Y me parece que sí que una vez fuiste, ¿eh? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Vamos a ir a Trujillo. A la plaza de Trujillo. Me va a encantar. Eso es precioso. Y allí, pues, nos tomaremos un cafelito. Haremos una visita. Andaremos un poquillo por allí. Y ya nos venimos otra vez para aquí, para cáceres. Vamos a comer. Pues aquí nos han traído. La taberna de Santi. Aquí se come de maravilla. O sea que vámonos para adentro. Que hay hambre. A ver qué pedimos. ¿Qué más más come? Bueno, mira. Aquí lo primero, la bebida. Importante. Cervecita fresquita. Ahora ya pega que hemos hecho unos cuantos kilómetros y hace cajón. Agüita fresca. Tintito de verano para ellas. Una tapita de arroz. Y ahora viene la comida. Voy a mirar la tabla. Que la tengo ahí encima. Huevos de oca. Conjua. Y jamón. Más sus patatitas. Eso para ti, para mí. ¿Vale? Más un revuelto de níscalo. Que no sé cómo vendrá. Un revuelto de níscalo. Y luego chuletón de vaca vieja. Eso nos lo vamos a comer entre los dos. Un mano a mano. ¿Vale? Face to face. Ellas. Sepia. ¿Eh? Sepia. Sepia es, ¿no? A la plancha. Más abanico. Poquita cosa. En fin. Ya veremos luego de postre. Pero de momento eso. Ya veremos. Según vayan viniendo los platos. Lo vamos enseñando. No me dirá que no tiene buena pinta este revuelto de níscalo. ¿Eh? Madre mía. Esto va a caer, pero vamos. Deja de grabar y ponte a probar. Que me lo como yo, ¿no? Súper rico. Con su pimentón, su huevito, su queso. Vamos. ¿Está rico o no? Riquísimo. ¿Cómo está? ¿Está rico? ¿Cómo está? ¿Está bueno? El revuelto estaba bueno, Ike. La cervecita habrá que pedir otra que se ha acabado. Y ahora que tenemos aquí huevo de hoja, pedazo de huevo. Patatita, jamón. Vamos. A darle caña, ¿eh? Que aquí no tiene que sobrar nada. Vamos. Coge el arma. Ahora nos comemos esto que está de muerte. Abanico con patata, sepia. Pero bueno, esto es para ella. Esto para ella. Esto para nosotros. Vamos, tío, que me estás dejando aquí solo ante el peligro. Hoy llevamos 10 kilómetros andando. La verdad que la comida va bien. Lo que pasa es que ahora viene el chuletón. Al soldado lo veo flojo. Y yo ya estoy medio lleno. O sea que va a ser una misión complicada, ¿eh? A ella todavía le queda ahí servia. Anda, anda, anda. Pero ahora sí que ha llegado el momento de la verdad. Y hay que comerse todo esto aquí en la planchita, que lo vamos a ir haciendo. Y más vale que me ayude. Más vale que me ayude es que yo tengo el estómago ya, vamos, llenito, ¿eh? Y esto hay que comérselo, pero va enterito. Todo. Mira que pinta más buena. Un poquito de grasa, un poquito de grasa, disfrutamos bien la plancha, para que ya no se nos pegue la carne. Ahí. Y araña, poquito a poco. De tres trozos, de tres trozos. Hace rápido, ¿vale? Ya lo quitamos. Rápido se hace. Ahí, ahí, ahí. Este ya. Pa' ti. Pa' ti. Pa' mí. Al final hemos podido con eso, ¿no? ¿Lo dudabas o qué? Escúchame, la carne no la hemos comido todos, pero las patatas están aquí. ¿Eh? Nosotros nos vamos a lo bueno, las patatas por si acaso. Nada más, nada más. La comida ha ido bien, pero ahora viene el postre. Tarta de la abuela, galleta de chocolate. Ya me la estaba yo comiendo, digo, como no la grabe, nadie se va a pensar que me la he comido. ¿Verdad, Ike? Tartita. Pues necesitas cinco días para quitar todo el exceso de hoy. Ahora, ¿cómo se disfruta? Qué bueno. Bueno, ¿cómo habéis comido? Estupendo, ¿verdad? La verdad que de maravilla, se come de maravilla. Todo riquísimo, buenísimo. Lo único malo ahora es llegar al coche, porque con la barrica llena, subiendo cuestas y demás, fuá, estamos redonditos. Venga, al coche y echarnos una pequeña asista antes de marcharnos por ahí otra vez. Papi, ¿qué haces ahí sentado? Deja de grabar, estoy harto. No puedes ni moverte. Madre mía. Madre mía. ¿Está el coche por lejos? No, 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 ya solo tenemos que estar ahí en la esquina. Bueno, esta es la tienda de mi hermana. Mira, Ike. Todo el que venga aquí a comprar tiene una dieta gratis. Bueno, hemos echado una siestecita, que hacía falta recuperar un poco, y nos vamos a Trujillo. Nos vamos a Trujillo nada más que simplemente a echar un cafelito allí en la plaza, porque es preciosa para que la veáis. Nos han abandonado todos, solamente vamos María Jesús y yo, Ike se ha quedado en la habitación, estaba frita, hecho polvo, y nosotros vamos por allí. Como habéis visto, la comida ha sido abundante, pero a lo largo del día, si computas toda la comida, que yo debería de comer como menos, entonces adelgazo como menos. Fijaros, me he comido el desayuno, que no ha sido gran cosa, aunque haya metido un trozo de tarta, no ha sido gran cosa. Y luego hasta el mediodía, no he comido apenas nada. Y del mediodía hasta la noche, me va a pasar absolutamente lo mismo, que no voy a comer apenas nada por la noche y comeré lo que sea, pero son una comida grande, digamos la del mediodía y las demás pequeñas. En el cómputo al final como menos de lo que comería cualquier día normal y corriente, ¿vale? Bueno, vámonos a Trujillo, vámonos a echar un cafelito y de ahí ya para casa, que luego entra más familia, más hermanos, y ya nos quedamos tranquilamente. Vamos, no sé, si nos quedaremos tranquilamente en casa o saldremos por ahí un rato. Esto es un día así normal y corriente de vacaciones, fuera de lo que es el ámbito del culturismo, de lo que es las comidas y demás. Lo que es lo que hace cualquier familia normal y corriente. Pues ya estamos en Trujillo, como veis, está un poquito animada la plaza, ¿eh? Cantes populares. Aquí tenemos a Pizarro, Extremadura, Tierra de Conquistadores. Vamos a buscar una terracita por aquí para tomar un cafelito. A la parte de arriba nos vamos a subir, que ya estamos muy cansados. Pero la parte de arriba, la zona de los castillos, palacios y demás, es muy bonita. Bueno, ¿y para tomar café? Nada, todo lleno. Todo lleno, todo lleno de gente, pero no pasa nada. Aquí hay muchísimo sitio en todas estas caderas para sentarse. Y aquí estamos echando un ratito contemplando toda la plaza, que está muy a gusto. Estamos aquí un ratito, nos vamos para Cáceres. Ya no tomaremos el café allí, o lo que sea, pues ya va siendo tarde. Y a seguir pasando el rato. Bueno, pues este es un día normal y corriente, un día de los que solemos nosotros salir por ahí. Disfrutad, pasadlo bien y que venga como venga. Ya llegará el lunes y volveremos a la rutina de siempre. Espero que os haya gustado. Y de verdad, si os pasáis por Extremadura, Cáceres, Trujillo, todas esas zonas, todo esto es precioso. No lo dudéis, visitadlo, que os va a encantar. Manda un saludo. Un saludo para todos. Hasta luego.